Bueno, pues como dije anteriormente, ya nos encontramos en los terrenos de la feria. Hemos venido rápidamente porque ya se está preparando toda la comitiva de la Cabalgata de Reyes Mago 2014 de aquí de Marchena. Estoy ahora con Alberto Márquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Y Jorge Roncel. Muy buenas. Muy buenas tardes, Manolo. Jorge, que hay que decir que se estrena este año como reportero de la Cabalgata de Reyes, ¿no? Con mucha ilusión, igual que este día, que para los niños yo me estreno igual con esta primera Cabalgata de Reyes que vamos a retransmitir con Radio Televisión Marchena. La verdad que se viven nervios ya en estos momentos previos de la carroza. Alberto, ¿cómo te has portado este año? ¿Qué te van a regalar los Reyes? Bueno, yo espero que reciba muchos regalos porque yo creo que me he portado bien. Y bueno, yo estoy como los pequeños, con un montón de ilusión, con ganas ya de que llegue esta noche y de vivir esta jornada tan bonita, tan ilusionante, tan mágica como es la de la Cabalgata de los Reyes Magos. Creo que son 13 garrosas son las que componen esta comitiva, este cortejo real de la Cabalgata de Reyes de Marchena, las que van a recorrer las calles de muchos barrios, prácticamente todos los barrios de nuestra localidad. Hay que decir que hay que tener especial precaución con los niños, con eso de que se acerquen, como vemos aquí las ruedas de los tractores, que quizá que sea una de las cosas más peligrosas que tiene esto de la Cabalgata de Reyes Magos. Pero en Marchena, que yo sepa, nunca ha pasado nada, pero siempre hay que tener esa precaución y con los niños, sobre todo, que no se arrimen a estas ruedas de los tractores, porque puede ser bastante peligroso, como ya hemos visto en otras ciudades, concretamente como pasó el año pasado en Málaga, y ahora sí, en este año sí se ha tomado bastantes precauciones. Bueno Alberto, hacemos, si te parece, y Jorge, un recorrido previo para mostrar cada carroza, ¿no? Sí, porque... Y a ver si las primeras impresiones de los niños, sobre todo, de cómo se... Sí, porque además tenemos aquí una rebugina entre las carrozas, entre los disfraces de todos los niños. Tenemos Papá Noel, niños de Persia... Vamos a hacer un recorrido por el mundo sin movernos de aquí, casi, de los terrenos de las ferias. Nosotros, un año más, con Televisión Marchena, estamos aquí para llevar hasta vuestros hogares lo que ocurre en nuestro municipio hoy día 5 de enero, día de ilusión, día de la Cabalgata de Reyes Magos. Volvemos, bueno, vamos a seguir y vamos a repasar las carrozas una a una y vamos a ver la ilusión que tienen esos pequeños y, sobre todo, pequeños y también mayores como no, que componen estas carrozas. Con la cabalgata de Reyes, un saludo a todos los mercaderos, al tomás, que están enfermos. Reyes, un saludo a todos los mercaderos, a todos los mercaderos... ¡ uz , uz , uz , uz ! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué haces con la peluja? ¿Cómo lo puede? Con los perros, bajarillos. Se te marca, me marca. Una pelerina. Una pelerina. Hola. Avántale, María. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no vea la marcha que tiene la comitiva del rey baltasar maestad buenas tardes ya preparado para dar esa alegría a todos los marchineros no por supuesto preparadísima tú lo sabes que como lo lleváis como lleváis el día veo que es muy animado no he animado y tiempo imagínate que a última hora todos los que iban ayudándonos la carroza han decidido montarse o vestirse de beduino y entonces pues no hemos montado un grupo pero que habéis todo la carroza o no no se visten alrededor alrededor de la carroza también la rosa solamente vamos 19 los que siempre nos permitieron porque tenga un buen día no una buena tarde yo espero que la tengamos nosotros y que la tenga todo el pueblo de marchena y seguramente que hemos sido todos muy buenos y tendremos todo nuestro regalito no hombre yo tengo mucho juguetes para todos los niños de marchena y además lo voy a repartir por todo el pueblo de marchena espero que tú en algún momento coja algo hombre pero pero decidí algo yo no me he portado mal del todo no no ya sé que te aporta muy bien bueno muchas gracias muchas gracias tele marchena por estar todo el tiempo con nosotros y a vosotros que pasa y el día de reyes trabajando pero después a la noche a la llegada del ayuntamiento para esa impresión a ver qué tal ha estado todo toda la tarde vale vale gracias adiós y ahora estamos con los pitufitos buenas complejo parroquia madre de dios no en todos sitios verdad ahora de nuevo con la carroza para seguir disfrutando de todas estas navidades vestido de así pintado azul no todos guapos todo y pitufito hola qué tal qué pasa cómo te llama alvaro esto que es un chupito patino eres más pequeño de todo no ha portado bien este año los reyes muchas cosas muchas cosas cuántas son muchas cosas son muchas cosas hola pitufito mauro como estás bien a chelo rey a ti mauro un caj un caj un caj y eso que es un coche a un coche que bien que chulo no te ha portado bien si seguro que estás vestido de pitufo para payaso pitufo payaso y el malo dónde está el malo de la película a ti tiene más carga me cargame como no como no voy a ser el malo el malo siempre tengo que ser malo esto cómo va bueno hoy voy a hacer bueno hoy va a hacer bueno gárgame últimamente de san jose ahora de gárgame que lo tuyo va de de difrar en difrar pero hoy va a hacer bueno con todos los niños que le vamos a tirar muchas cosas y a disfrutar y a divertirse ha sido la idea esta de los pitufos de todos ha sido de todos un poquito de cada uno y ya está ahí y eso ha salido muy bien y toni de que está vestido a ver toni toni en paca veis que salió en un reportaje del año 90 cuando era como mauro prácticamente un poquito mayor de que va de que pitufo que pitufo de música es que lleva la música de jockey me voy pinchando hoy no vamos a ir poniendo un poquito de música nada de discoteca todo música infantil todo música para los niños que para eso se hace la carroza la cabalgata para que los niños disfruten va a llevar música la carroza va a llevar música la carroza todo ambientado en los pitufos en el cantajuego y música infantil en disney y demás yo soy de dj no de dj yo el pitufo dj muy bien ha disfrutado y muchas gracias bueno comienza aquí el recorrido de la cabalgata de reyes magos de marchena 2014 con el tren turístico el tren que hemos visto durante toda esta fiesta pasear por los barrios por las calles de marchena siempre cargado de gente y hoy lo vemos cargado de muchos papá no es alberto y con mucha guasa la verdad es que con ganas de pasársela muy bien muchos pequeños muchos mayores los que están encabezando esta cabalgata de reyes 2014 y bueno además hoy este año con una incorporación que también vienen los papá noel a pie vuelven los papás y mamás noel de la agrupación musical dulce nombre de jesús que bueno también abren el cortejo de esta cabalgata es una novedad digamos de este año porque había un paréntesis de la banda del dulce nombre que no ha participado lo que es la cabalgata de reyes de marchena porque roncel tiene por ahí algún protagonista con papá noel qué pasa manolo mira estamos aquí en todo el cojo ahora mismo todavía la fiesta está muy reducida no tampoco hay mucha gente que esté dando salto todavía ya están aquí los compañeros de la banda ya tengo mi primer paquete de pipas y la agrupación empieza a sonar mira cómo suena ellos están preparados ya para sonar aquí vuelve de nuevo un año más la banda del dulce nombre la agrupación musical dulce nombre siempre caracterizado con estos papá noel no alberto una mezcla de cultura muchas fiestas y bueno esa feliz navidad que nos toca para recibir como no la cabalgata que mejor que feliz navidad no y 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 ¡Vamos los perritos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer un recuento de los caramelos que se van a tirar energía de hoy, si te parece! ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Nos Reyes Magos van a lanzar un gran número de balones, peluche, algunas incomendas entre un equipo sevillano y algún balón también. Es siempre al término del mensaje de los Reyes Magos. Será después de ese mensaje navideño que cada año lanza su maestra de los Reyes Magos desde el balcón del Ayuntamiento. Viene la carroza del Nacimiento es una de las carrozas más tradicionales y las que nunca puede faltar en esta Cabalgata porque representa algo tan nuestro como es el corta de belén vaya lluvia de caramelos que estamos recibiendo en estos primeros momentos en este primer cortejo que está discurriendo en este momento de vez en cuando nos entrecortamos porque nos llegan caramelos paquetes que tenemos que ir esquivando de algo me suenan todos los que van montado en esa carroza de algo muy mucho me suenan son todos alumnos del colegio santa isabel es decir mis alumnos y me han tirado un estuche no sé por qué porque yo tengo un libro aquí con nombres y cosas que me han dado pero vamos a viene la góndola veneciana también modifica aunque sea la misma de otros años pero se modifica lo que es la parte baja donde está las aguas digamos donde donde va esta góndola veneciana y los típicos trajes venecianos en la cual van los niños y niñas fuera de la marca la verdad que están muy bonitos gondoleros y gondoleras el club san ginés ha sido el encargado de realizar esta preciosa carroza que ahora estamos viendo y qué bueno que están lanzando como decimos no sólo el caramelo también paquete de todo tipo de golosinas regalitos hay unos típulos las clases de sopladores que con cara sonriente que también tiran que se abre a soplar la verdad que viene mucho cargado porque la verdad que los caramelos no se cogen del suelo es una pena una lástima pero la gran mayoría no se cogen y la carroza así que bonita y nueva nueva de año la primera vez que sale en marcha en esta carroza que está compuesta por alumnos también de santa isabel no la han hecho las madres y santa isabel y además disney y con todos los personajes disney está la pocahontas cenicienta mínima mínima un mickey mouse la verdad que están representados representa el castillo de inés bueno ya tenemos también detrás de la carroza de disney a rey gaspar no hay descanso no hay descanso se parece mucho a manuel sánchez delgado muy conocido machina porque ha regentado durante muchísimos años un establecimiento en la plaza de abastos de nuestra localidad y muchísima alusión la que tenía de desfilar en esta carroza con sus nietos de familiares y vuelvo a reincidir en el vestuario porque es un típico un tipo de de vestimenta muy muy adecuada y muy bonita y nunca se ha visto aquí oye y él es que es tan bético manuel es que tan bético mira lo que lleva un peluche del vestido del betis de lo que es el trono real bueno bueno ahora sí que estamos recibiendo bueno tengo a mis compañeros en el suelo rociado cogiendo pipas caramelos y de todo tipo de cosas y roscos también tenemos por aquí pelotas que cantidad de pelotas se ve que este año han invertido más en productos y en cosas que se pueden lanzar que no son caramelos como pelotas muñecos rocos y para la verdad que de todo no hay que agradecer a muchas empresas marchineras que han colaborado con esa cabalgata de reyes magos para dar sus productos esos balones esas golosinas los frutos secos y otra carroza más alberto vámonos hasta la antigua persia con el elefante y bueno esas mujeres tan guapas ataviadas esos hombres barbudos de beduino que nos vienen con este elefante tan singular y los chicos los chicos de este de esta carroza van con unas barbas súper bien cortadas no se puede super bien recortada bueno y una carroza también muy muy animada ahora cuando se ve después cuando se vuelva nuestro compañero bárbaro que echar la cámara veremos otra carroza de este año en la carroza de los pitufos como hemos entrevistado ya anteriormente que está compuesto por personas del complejo parroquial madre de dios de la asociación del complejo parroquial madre de dios y es una de las cosas que el año pasado en cierto modo se pusieron de moda que llevan música música ambiente con un equipo de música que está incorporado dentro de lo que es la carroza y allí van con su música va a llevar un dj incorporado que hemos entrevistado ya nuestro amigo tony y un gárgame muy especial que nos diera era san jose y hoy en gárgame y hoy en gárgame es curioso y mañana no sé lo que podemos encontrar por cierto que no falta ningún personaje de los pitufos esta pitufina portachón el escocés en todos que me lo tira que me ha tirado un pregón están tirando pregones adiós mira el dj que nos saluda papá pitufo nos dice hola nos caen las cosas en las manos es curioso lo que están tirando están tirando pregones muy reliados que ahora cuando pueda lo cogerá a ver si nuestras cámaras puede recogerlo qué gracioso la verdad que sí está muy conseguido alberto como se llamaba la ciudad donde vivían los pitufos la recuerda al pueblo la verdad que no nos recuerda me ha pillado a mano no hay que buscarlo para la próxima y tenemos ya mira qué cantidad de meduinos llevamos al lado rey baltasar que tenía tantas personas que ha decidido rodear la carroza también de meduinos una cantidad de gente increíble están tirando aros están tirando aros que es algo que nunca se ha visto en la cabalgata de marchena el rey baltasar que es el rey negro el preferido casi por los niños y que se parece mucho a ascensión pérez blanco sun si es conocida aquí marchena porque la podemos encontrar en el ambulatorio y su farmacia que barbaridad que cantidad de cosas están tirando la verdad que ha empezado muy fuerte no sé ojalá dure así en todo el recorrido porque la verdad que entonces sería una gozada ver como todos los marchenero con cantidad de juguetitos que hace mucha ilusión no porque con esto que está cayendo de la crisis pues un juguetito o algo pues aunque sea poco bueno y podríamos recordar si recordar si os parece el itinerario que va a seguir esta cabalgata desde hecho desde esta salida aquí en los terrenos de la feria después de aquí pasará por avenida maestro santos ruano plaza de la constitución rojan barcos seguirá por antonia díaz santa clara milagrosa calle lantejuela un sitio muy esperado madre de dios proseguirá por cruz araal calle pernía sevilla san pedro las torres luego por mina marco ruiz san sebastián y llegada aproximadamente a las 10 de la noche a la plaza del ayuntamiento llegada a las 10 como dice alberto y recordar a todo el mundo que a esa hora se ofrece el tradicional mensaje de su majestad el rey mago en este caso será el rey melchor y después de ese mensaje de todos los marchinos tendrán la oportunidad de recibir muchos más regalos muchos balones peluches camisetas de equipo sevillano balones de reglamento firmado también por futbolistas como una oportunidad para recoger esos regalos que no se puede perder ningún marchinero alberto que tal alberto no digo jorge qué tal te ha ido esa experiencia no es broma no es broma pero lo ha cogido todo no 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 me han dado nada en la mano lo ha cogido todo dos pelotas peluches muñecos y lo que decía antes un pregón reliado con un lacito y están tirando de todo la verdad que es una gozada la cantidad de cosas que están tirando muchísima gente cargado de con muchas pelotas así que nada salir por la calle de marchena a disfrutar disfrutar de la cabalgata de reyes porque es una maravilla y fíjate como estoy yo cargado de juguetito y de cosas y como no un saludo también para los bomberos el equipo de limpieza del ayuntamiento que en este día igual que nosotros vamos a estar trabajando pero vamos para llevar alunosión a todos los hogares de marchena es un placer y como no ellos también para mantener estas calles limpias nosotros nos vamos a despedir y les dejamos dentro de un momentito con otro punto del recorrido de esta cabalgata con josé manuel barranco y manoli lópez que nos están esperando en la calle rojas marco para ofrecer otro punto de este recorrido de la cabalgata de reyes magos de marchena nosotros nos veremos también dentro de un ratillo en la barriada en la calle madre de dios que se espera muchísimas sorpresas allí sí 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 muchas sorpresas nos espera en el cantillo de madre de dios vamos para allá